Chicharito Luis Suárez ¿Tú has jugado contra alguien que tenga algún tot? No, todavía no ¿Son buenos o qué? Robin van Persie Dice máquina Pero, uff, muy claro ¿Se oye bien? Estamos en el aire, chicos Decidme, por favor, si se oye bien Vale, vale, vale ¿Escucháis al mongolo de fondo? ¿Qué pasa, gente? ¿Más duro? ¿Se le oye más al que está conmigo? Es que está por Skype ¿Cómo estamos? Aquí también está el Premo Buenas Si se escucha mi partido Espératelo Bajo el volumen No, que se te oye más a ti Ah Pues, espera, me aparto el mongolo de ahí ¿Ahora? No, 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 no Tienes que escucharme, no Vale, vale, vale Bueno, y se ve bien ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Pues, busco selección Ok Bueno, pues vamos a empezar el streaming abriendo un sobre De oro Y voy a jugar el torneo de este De Shield Premier League Shield Venga, a ti me pita falta Y bueno, vaya mierda de sobre que acaba de salir Solo me ha salido Bertón en tot Sí, más o menos Pero tú lo estás viendo, morenillo No Pues entonces que te peten, tío No, 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 no te vuelves, tío No te vuelves Yo te quiero Yo te quiero como No salta copyright No Ah, vale Por lo menos la formación Esta es buena No se puede sacar pasta con esa formación Y la camiseta está chula Una especia A mí lo mejor que me ha salido ha sido El este, el Man of the Match, el Courtois De Wandowski No, pero esta semana, este fin de semana Gol de Torres Madre mía La imagina Está tonto, eh, morenillo Es tonto, pero no veas como marca el cabrón, eh Tiene a propósito Dos goles por partido Sí, tío, por lo menos sale en Man of the Match Que algo salvo, está bastante bien Bueno, ya como veis A ver si sale ya Porque como el streaming va con retraso con la voz Pues Es lo que tiene, veis Ya he ganado el torneo Vamos a jugar una parte el Premo y otra yo El que está en Skype Pues no va a jugar No, yo estoy jugando, eh Pero lo que pasa es que a mí no se me ve No, no, no hace falta que se te vea Pago un guaca guaca, besos Hola, Hoffut Vamos a quitar a Hazard Que me está defraudando mucho cada vez más Y bueno, pues aquí tenéis el equipo Con el que he ganado el torneo Y vamos a probar lo de ganar otra vez en directo Y vamos a ver qué tal funciona Un momento Y vamos allá Ponemos la camiseta del Borussia Que da bastante suerte Y a ver qué equipo nos toca Lógico, de la Berkley El tío se lo ha hecho un poco así al Al guaca guaca Hostia, Roberto Ayer vi un vídeo De un Giri Que abre de 10 sobres Y le salen dos Tots De esos Claro, es lo suyo Y un If Yo he abierto Unos 100 sobres Para los Tots de la Berkley Y me ha salido un Manos de Match Que es más barato que cualquiera de los Tots Ya ves Bueno, pues ya ha empezado el partido Una jala de portero Maguina Madre mía Vaya partido más duro va a ser Pero está ¿Qué tiene el tío? Que la ha tocado ¿Bartao? ¿Qué? Barato Ah, barato Oh, el primer remate Buah Ya, pero no sé Es más curioso un Manos de Match Con Tots Creo yo Y me gustan más Según Algunos funcionen Y otros no No, pero no es que funcionen Yo digo que es más barato Porque va a salir Tots de Courtois Ah Pero aunque salga Tots No sé Carlos Bela Tots No se nota Le suben velocidad y no se nota Si es más difícil que salga un Tots O sea, un Manos de Match Que un Tots Un Manos de Match Es un día Sí, pero mira El jugador tiene que hacer algo bastante bueno en un partido para poder salir Pero bueno Los Tots mandan y ya está Bueno, no mandan los Tots Mandan lo que hacen los Guiris Con los jugadores Pues ellos Imponen un precio Ellos Hacen que sea Más caro o más barato Vaya falta que me acaba de hacer Pega la de fulla seco Sí, hombre Desde mi área Le voy a pegar de fulla seca Claro Como tiene que ser Que remate De chileno Uf, el boleón de Mayuca ¿Hay gente viendo o qué? Nunca mejor dicho Qué deleite Jugar con Michael Leite, eh Es una burrada ese hombre Es una burrada de bueno ese tío Es Los launchers sobre todo, tío Y el año que viene lo más seguro que no esté O sea que No, ya está confirmado Tío, si el Palmeiras baja Ya, pero a lo mejor sacan Los equipos esos del resto del mundo Lo ponen en un equipo del resto del mundo Ah, puede ser Bueno, poquita gente Pero bueno Que se divierta quien lo vea Y si no lo verás resubido, ¿no? Lo resubirás a YouTube ¿Eh, Roberto? ¿Eh? Que lo resubirás a YouTube Bueno, quien se lo pierda aquí Pues lo verás resubir Pero Mayuca Casi miro Ahora Mayuca me ha vuelto a funcionar a mí Mayuca es una bestia Bueno, vamos a meter el primero Vamos a ver si A la media vuelta Van Persie me la ha clavado hasta atrás Faltabas tú, ¿eh? Una ahí Madre mía Es online, es online Y la volea Vais a ver un boleón ahí De Felaini El pulpo El tipo Pelopolla Pelotilarrabo Como Cano en la foto A la mano Y bueno, por el momento Vamos perdiendo Vaya, vaya, vaya Partido en streaming Tremendo Lo que te dejaron ¿Cómo fue, Roberto? ¿El qué? El jugador ese que te dejaron ¿Qué cómo iba? No me lo han dejado Si te lo voy a dejar El ping de pasado, ¿no? Ya, pero no No hable con él Que vas a grabar algo Y se lo devuelven Juego online No sé quién es Unai ¿Usted tiene a...? Es un Niri, seguro ¿Jusilei? ¿Jusilei? No, no lo tengo A Jusilei Pero dicen que es muy bueno Y bueno Ahora veis el empate Yaya Touré Con la zurda Depende cómo quede este partido Pues sigo con esto O juego contra vosotros El Promo Golazo de Johnson, tío Madre mía No me imagina, tío ¿Yo qué paso? El otro día es el Moreni Joe Está el Promo y el Moreni Joe Yo he invitado Estoy invitado hoy Eso sí, no estoy en su casa Yo estoy en la mía ¿Quieres hablar tú también, Unai? Si no estás ¿Dónde estás, Unai? Unai Métete en Skype ¿Estás o no estás por ahí, Unai? Ahí voy Bueno, ya te he enviado eso El Dani Rami y mi hola Hola, ¿qué haces? Vamos tú, tú puedes Joder, macho Que me ha chutado dos Y me ha clavado dos ¿No hay mucho? No Es el primer partido aquí afuera Y de momento pues Va la cosa mal Va la cosa jodida ¿Me pierdo algo? Un gol Suyo Con Van Persie Y un gol mío Y un sobre que ha abierto Que ha salido morraña O sea que de momento Dos locos suyos ¿Qué? Ha hecho gol suyo con Van Persie Este es uno Ya, pero Falta, 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 falta Falta, falta Falta, falta Falta, falta El otro, ¿no? Tutu, tutu A ver si la clavamos la falta Dios, ¿cómo se ha parado eso? Uf Una fulla seca y se la para, tío Acuéstate, hombre Tú, tú, tú Yo Y bueno, gol, 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 gol Ahora vais a ver otro gol Va para una falta, tío Roberto Julio César Madre mía, tío Ya estás invitado, Nai Venga, eh Que vamos 2-2 No puede ser, tío Ven Me va con la camiseta de Xbox, tío El pavo Hay que fusilarlo Si juegas de Tplay 3 Por eso No habla, no habla No contesta la llamada A mí no sabe que está la llamada Pero Como es el Skype del móvil Claro, es que él también está desde el móvil Ya, pero no es problema O sea, le pueden meter en la llamada igualmente Ya Toma, ahora va a jugar el Premo Moreta dice ¿Qué juega eso? Hola Buenas Buenas Ya somos 11 Pues, eh Cuélgale a tus amigos, tío A ver si aceptas Unai Sí, sí que está el Premo Oh, qué buen aumento Vamos ¿Cómo puede ser, tío? El hombre más chetado en la defensa ¿Qué os gusta, eh? Que esté el Premo El Pumuki también Lo que pasa es que está durmiendo El Pumuki está aquí En el Quiloco Pero ahora estoy jugando ¡José! No sé si escucharéis Al tarado del perro Ese es el tarado del otro Y el Unai que no se une Unai, por favor Oh, qué pena, tío Estoy en la prórroga, tío Voy todos dos Es imposible ganarle a este tío No le puedo marcar Pencha machetada imposible, tío Tengo dos preparadas Dos plantillas nuevas Una es entera de Toch De la Premier Y otra de... De Ives Sí El que está llorando es un tarado Que se ha metido aquí ¿Qué dicen de mí, tío? Que estoy loco No he tenido a Messi Yo sí Es malísimo, ¿eh? No lo compréis Falla lo infallable No, no No os voy a decir las plantillas Son normalitas, ¿eh? ¿Qué dicen, tío? No, Margará Pues pensad Me iba a pitar penalti ¿Qué dicen de ti? Vaya, tío Estáis todos locos Vol, 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 vol Los que estéis viendo el streaming Comprados el estadio de C-Plays Para que no llueva Madre mía Y va y marca Van Persie El Premo Roberto, dilo Que a lo mejor no se fían de mí Estadio de C-Plays El estadio de C-Plays Casi nos lloverán los partidos Se lo recomendé yo Está de la edición Sí, sí Es el mejor del mundo mundial El morenillo Como comprenderéis Pues controla Vamos, vamos Agua, agua Casi todo Es un skiller 100% El Premo Que es malo Se deja marcar los goles Ay, el Perremo Está loco Os gusta mucho el Premo, eh Estoy diciendo hasta que es un fenómeno y todo Si lo único que sabe hacer es hacerme perder partido El cabrón Se lo lleva por la banda Sí, pero no sube vídeos Sí que tiene canal RubénDM95 Tiene dos vídeos No, este no, tío Joder Qué cerdo que eres, tío Ducha, te hijo No Vaya fallo, tío Yo tampoco soy un fenómeno No, no doy pista sobre las plantillas Porque si no Y mira Ya era hora que hiciera el gol Premo, eh Mira Gol Ahora tengo unas 700.000 o así Pero he vendido jugadores ¿Cómo que has vendido? Sí ¿Y eso? Porque no los uso Entonces a Neymar también lo has vendido o qué? No Ese te falta, ¿no? No Neymar no ¿Por qué? Porque va a subir, ¿no? Otra vez No, porque ese es mío No, el suyo Ese es mío, dice el cabrón Tengo ganas de hacerme un buen híbrido Los mejores híbridos son Premier Brasil Pero Sí, como el Premo remonta el partido Buah, Fernando Torres, tío Con las monedas, pues a ver He vendido a Lucas Siv Y algunos más que tenía por ahí Como Silva Y jugadores así No hay jugadores que total para no utilizarlos Premo dependencia Que cabrones que sois, eh Vale, pues después de este partido Hacemos un equipo, si queréis Vamos a hacer un squad de chetaos de De la Berkley Pues ya estás poniendo ahí a Ramírez Para ver este torneo, si lo ganamos Hacemos un equipo de chetaos Torres, no No Qué buenísimo, Roberto Te digo los stats que llevo, mira Mira, en 15 partidos, 23 goles llevo yo con Fernando Torres Y con Ben, de 33 partidos, los 38 goles Oh, qué pena, tío Sí señor, 11 partidos, 6 goles Tara De 32, 18 Con él 34, 27 goles Está bien Nada, nada Va a ser formación 4, 3, 2, 1 Eso lo tengo claro Punto a 3, 5, 2, tío Para la Premier es de lo mejor que hay ¿Quién eres tú en la Play, Jofut? Dime tu idea Jofut Comiendo patatas, eh Ya, títe, títe, títe Casi títo, eh, ya Porque los vendí Pero si hemos jugado antes Luego agregaré Ahora jugaremos contra Jofut Luego hacemos El equipo Y después pues Atención Atención El mongolo que ha escrito el mensaje Ahora veréis un mensaje ahí Te quiero Vamos con Es el que está hablando Desde Skype Si, si quieren reírme conecto a la otra cuenta, eh La terminé a conectar Espera, espera Dale para atrás Ahora te invito otra vez Atención A quien se va a conectar ahora Es que no quiero jugar con ese equipo Roberto Mira a quien se va a conectar ahora 3, 2, 1 A ver si se inicia sesión Si, te acabas de desconectar Ya, pero mira ¿Quién se ha conectado? Pollo con mierda Ha recibido un mensaje Ahora mismo tengo un hueco libre El que quiera agregar Pues ahí hay un hueco Yo te agrego, Roberto Tonto Tonto, eh Te voy a colgar, eh No, no, no Por favor Venga, José Rubius Vamos, José Rubius Amalízale al Roberto Loser Me vas a fundir otra vez Esto es humillarme en directo Confío Hay un hueco libre El que envíe petición Lo aceptaré Correcto Se agregan en Roberto Pues, me ha pillado desprevenido No puede ser Si he borrado a uno hoy Y ahora se ha agregado a otro Mientras esté haciendo el streaming No borraré Borrar de los últimos Que tienes abajo, tío Ya, pero los últimos Son colegas Tengo un colega Que lleva 45 días Sin jugar, pero Pero es colega Es mi colega Solo tengo 10 colegas agregados No voy a borrar A mis amigos Antes borramos al Morenillo No, no, por favor Claramente Uy, la chilena de Robén Alja de Robén Buah, si me lo dices en inglés, tío Menos aún Voy a entender Que lo agregue Que no tenga mayuca Que no tenga mayuca Hostia, 40 El equipo rechetao de la Berkley 40 partidos, eh Me dan para bail Con un O sea Con un contrato de estos pepinos No, no juego con mi equipo De Brasil Pero no vendí A todo Brasil Solo vendí A A Lucas Lucas Sif Y Y Paulinho Y Que la verdad No es que vaya muy bien Lucas de MI Pues no 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 corre Lo que tiene que correr Ni hace lo que tiene que hacer Que se queda pájaro Si Si Buah Si, Paulinho va muy bien El IF va muy bien Y encima Me ha salido bien la jugada de Paulinho Porque He ganado 5500 monedas Con Gotze 100.000 100.000 casi Otro gol de cabeza Te has marcado Ahora Piqué Antes Ramos Hostia Un equipo de la BBA Que te gana, tío Yo me los como a todos Tío Los de la BBA BBBA BBBA Madre mía Si está aquí el Premo Que paga, Premo Llame al Premo ¿Qué pasa? El Premo está merendando No, 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 Cristianito Solo un partido Ahora vamos a hacer una Plantilla chetada De la Berkley's Barata y chetada No, Sturridge Que va, tío Delantero es 20 y con E No, si va a ser 4-3-2-1 Ponte la 3-5-2 Anda, hazme caso No Ponte la 3-5-2 Te pones allá arriba A por la hora y mayuca Y verás lo que es eso Claro Te los paso Te los dejo Roberto Roberto, quieres que te deje a ¿Eh? ¿Eh? Te dejo a por la hora No ¿No quieres probar? Ya lo he probado Lo probé de un colega Pues no Del Swindon Town De la Empower League De bronce Es la de FIFA 13 Bueno, juego contra un equipo Contra un equipo que se llama Ronaldo Y no tienen una mierda Tienen a 4-3-2-1 Sería Cabán y Palacio Cabán y Palacio Yubinco arriba Joder ¿Y abajo? Cherino y Barzacli Abate y Crisito Qué raro Me dejaron Nocherino, Marquisio Y Edneider Gente que juega por nombre Coño Vent 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 es una mania Premio Ahora te esperas Falta Falta y tarjeta amarilla Barzacli Buah, tío No me acuerdo Cómo las pegaba con Bale Ahora no voy a agregar a nadie En el streaming A Rooney sí A Vampir si me salió Y lo vendí Pero a Rooney Bastante bien Va a ser si lo utilizas de MCO O te sale más a cuenta Tener a Narri Que no a Rooney O Siseñón Contará Siseñón o tará Sí, esas máquinas Bueno, yo tengo a Siseñón If en esta cuenta Y va Va bien Más o menos como el normal Yo no encuentro mucha diferencia Sí, señor Sí No sé Es que es muy débil Lo único que le encuentra a ese hombre Es que es muy débil ¿Dónde se tará? Sí Es que mide unos 69 Entonces Ya no lo cambie Con Narri Mira que lo tenía Antes de tener a tará Y prefieres a tará ¿No? Sí Es que es una máquina tará Haces lo que quieras con él Bueno No, pero ese hombre de MC Tiene que ir bien De delantero no Pero de MC Uf Tiene que dar gusto Probar eso Que no me gusta Ni de MC Ni de nada A ver A ver Bueno, y aquí está Unai ¿Cómo está? ¿Puedes decir algo, no, Unai? Hola ¿Qué pasa, Unai? Ya estoy, ya estoy Ay, la ponemos Que sepa que está muy contento Porque es el Atlético Claro Y tu mujer está triste, ¿eh? Handicap Está como Shakira Rabiosa 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 Te hemos llevado a cantar Te hemos llevado a cantar ¿Es qué? Escucha doble, tío Te hemos llevado a cantar Sí Me gusta Es que vean Que cuando No me paro Veía Mujeres, Hombres y Viceversa Y la ponían todos los días Dale la voz al streaming Unai Sí Escucha doble Bueno, que estoy con la camiseta del Inter de Milán, ¿eh? A tope Ahora soy Italianini, ¿eh? Ya ni del Barça, ni del Madrid, ni del Atlético, ni del Betis Del Inter soy ¡Uf! Puto Celaini Bueno, ¿qué, Unai? ¿Qué sentiste allí con los aficionados del Atlético de Madrid? En el Tino Oye, estáis acostumbrando a ganar demasiado, ¿eh? Sí Pero en el 2010 Ahí Bueno Bueno, vea Ya os estáis pasando un poco de la raya De tanto ganar copas En cuatro años, cuatro, ¿no? No Bueno A ver, en el 2010 Hemos ganado cinco copas ¿En el 2010, cinco? No Desde el 2010, cinco copas La Europa League dos veces Y la Supercopa dos veces Y la Copa del Rey ¿Ya habéis ganado más que Mourinho? Sí Ya Bueno, ¿y el Barça cómo sigue así también? ¿Habéis ganado más que el Barça? ¿No? Basta, tonto, ¿eh? Me voy a dar el culo a mí Igual No, ¿qué? ¿Qué pasa, Cristianito? Tío, puto Kielini de mierda Y el Ancelotti viene al Madrid No, porque el GQ ahora que no quiere El GQ ese, motivado Sí, pero ya han anunciado que se va, ¿eh? Que deja el... El Paris Saint-Germain Está arruinado Va muy mal la presión, ¿eh? Es que con el streaming A ver si sale al año que viene Mourinho de entrenador en el FIFA Y rechetado a tope Si los entrenadores tampoco es que valgan mucho Lo echarán dos partidos Bueno, la conexión está petando No, pero decimos, Cristianito Decimos lo que ha ganado en el Madrid En el Madrid que ha ganado Liga, Copa del Rey Y Supercopa de España Ya está Todo eso en cuatro años Es que Mourinho ha ganado la... Se le ha ido la conexión Mourinho ha ganado la Champions Con todos los equipos que ha estado Excepto con los que le tenía que ganarla O sea, era él Ya estaría 0-3 Qué vergüenza Respírate, ¿no? ¿Qué quieres, loco? Bueno, ahora vamos a hacer el equipo rechetado De la Berkeley Y a ver qué consejos vais dando Torres, Torres, Torres Que no Yo lo tengo, Torres, va bien ¿A que sí? Sí, tío De 23 partidos 33 goles, creo Por ahí 30 y algo de goles Walcott seguro que va a estar Pero vamos a poner a Chalco Venga, vamos a poner allí Donde esté Benarfa, tío Quita Walcott, anda BPL Felaini Turé Eso ya es caro, tío Dice que barato 4-3-2-1 Ah, pues Tarbat, Tarbat Tarbat, Tarbat y el Asaidi Eso, eso, prego Tarbat, eh Tarbat, Asaidi Benarfa 4-3-2-1 va a ser Pero hasta la 3-5-2 Que más barata, tío Que no Quiero 3-4-3-2-1 Venga, vamos a fichar primero el portero Hazara es muy caro Y Roni también El portero de Gea El portero de Gea Venga, va O Peter A ver, los que estáis viendo el streaming A ver, qué Portero de la Berkley De Gea pega muchas cantadas, eh De Gea o de Check Check Peter Check Hart, no Tiene que ser barato, barato, barato A ver, fíjate en mi Fíjate en mi equipo Fíjate en mi equipo Que está aquí por aquí Máximo 5.000 Pues 5.000 Julio César Borm Borm o De Gea Fíjate en mi equipo Que tengo que Que tengo que jugar Barato Bueno, aquí tenemos a De Gea 2.500 Está bien Defensa Borm Y Kabul No, Kabul no puede ¿Por qué? Bueno, pues Kabul y Y con Cierney Yo qué sé Espera, vamos a poner la formación 4, 3, 2, 1 Bueno, yo creo que va a ser O Borm O De Gea Tiene más velocidad Borm Tiene menos saque Y una menos de posicionamiento Ah no, esto es Reina Mira, pues de Reina Entonces, ¿qué fichamos? Esto es Reina Me viene bueno Pero tiene, no sé 1.500 De Gea Está bien, venga Ya está, De Gea Espera, ahora vengo Pepe Reina es muy cantoso Ya está, De Gea Ahora vamos a por el lateral derecho Máximo 5.000, eh Walker Walker Walker, Walker Walker, Tessar Ranger De los Spurs De los Whatsapp De los Whatsapp No, a Ritzes es muy lento, tío No me gusta, Casimiro, Ritzes Johnson tampoco ¿Me oye? Walker O sea, ya es más caro Walker, Walker Walker, 1.800 monedas Sí, es mucho mejor ¿Me oye? Menos de 1.800 Walker es el amate barato Eh, Roberto, tú me oyes Sí, sí, se oye, se oye 1.300 monedas, Walker O sea, que está bastante bien 1.500 monedas Lo he fichado O sea, que más se puede pedir Centrales No, primero lateral izquierdo Venga, ahora un lateral izquierdo Glichy Glichy Glichy, pero no sé Estará caro, ¿no? Glichy O Glichy o Gips O Glichy o Gips Pero Glichy es muy bueno O sea, pero no me gusta Que no te gusta Si es lo más chetado de ahí No me agrada Está en mi lista, eh, sí Venga, Hoffwood Fua, maya longshot Que pega felaine Es más lento No sé, prefiero a José Enrique, tío Tiene más defensa Tiene más cabeza Tiene más pase Mismo ritmo 77 regate Mira, José Enrique, sí No me gusta Richardson, tío José Enrique José Enrique Lo veo un poco, no sé Roberto, Basón Ha pegado un bajón Que flipas, eh El central ¿De cuánto es un bajón? A ver, vamos a buscar a Glichy Porque le he tenido ganas siempre Pero está caro, ¿no? Glichy 8.000 estará A ver, ponle 8.000 ahí Sí ¿8.000? Sí Si no ha subido Es del City, ¿no? Sí Vamos a ver El Manchester City ¿Qué haces, tío? Mayuca, por favor Mayuca, please No me sale Ah, eh, eh, eh Espera, vamos a poner nacionalidad francesa Sí, lo tienen Y vamos a buscarlo Ashley Cole es muy lento, tío No, no Lento y caro Nada No es que sea muy bueno Tampoco Yo tengo 8.000 el más barato Uy, 221 partidos 13 13, 13 350, pues este 12 contratos Compra ya Ala, ya tenemos Menos mal Bestia Mayuca Como salva los partidos Y bueno, ¿qué centrales recomendáis? Con Cielni Con Cielni Lo tengo en 3-5-2, tío Entonces ponlo en el mazo Compra el otro Y déjalo en el mazo Al Pigueroa es normal Figueroa No es muy bueno Bertongen Bertongen sí que me gusta mucho, tío Bertongen te lo pones por la izquierda Y por la derecha Te puedes poner Vermalen también tiene buena pinta Vermalen Muy bueno 2500, Vermalen Muy bueno de cabeza también Tiene 85 Sí Envía, envía Vamos a ver con Vermalen, ¿no? Envía, envía Envía Mejor es Es que Bertongen mete launch shots, eh Sí Bertongen es belga, ¿no? Sí Belga Spurs Envía, qué bueno Lo que pasa es que va a estar muy caro Porque ha salido No, no, está barato, está barato Su tots La de Luis No, Luis se le va la perola Y se te pone delantero Bertongen, a ver Y en una defensa de 4 Con dos centrales Tampoco 2100 Está bien El único que hay barato Y ahora Un defensa consistente Para que se quede con Con Bertongen Con Cielni Con Cielni Con Cielni Tiene el work rate De subir y rebajo Y el de defender muy alto O sea que Siempre se queda bajo Arsenal O si no, Vermalen 1100 monedas En compra ya Está bien, ¿no? Coño Madre mía Vaya equipito Que me acabo de enfrentar Tío Peter Check Tot Thiago Silva Maicon Company Glichy Tuley allá Rooney Hazard Bale Madre mía Aguero y Balotelli Vaya equipo Bueno, a ver Ahora te digo Si es bueno Peter Check Tot O pegar cantadas El primer Tot Que me enfrento De la primera Lo acabo de subir Es squad ¿De qué? No, le estoy diciendo No solo estoy hablando Lo que digo Loco Ahora Soy el rey De los waka waka Si tengo que bajar la voz ¿A mí? Sí Si se me escucha demasiado ¿O no? Sí ¿Cómo puede ser a mí? Luna y está por ahí Ahora mejor A ver, a ver Ahora Mira Antonio Bueno, ahora vamos a Con los MCs Tres MCs Tarap Tarap Sí, claro Tarap va a valer Dos mil monedas Pero Pero ponte los MCO, tío Aunque no te compre Aunque te compre Entre siete El Terbat El Terbat es Abudiabi Abudiabi Tarap Zelaini Y Milner Milner es bueno Milner es bueno Milner para los launchers ¿No? Máquina Me parece Wilshire Caballe me encanta Caballe va a estar Sí o sí Caballe me gusta mucho Cazorla es que no sé No me convence No, no Cazorla no El Tot Muy bueno Pero Cazorla MCO O sea, MC Nada Ya Está empujando por él Bueno, ya tenemos a Caballe Ahora faltan dos Caballe que tiene buena defensa Y buen cabezazo Lo voy a poner por el centro O sea que Faltan dos MC rápidos Felaini Pídate Felaini Pero Felaini es para el centro Píatelo para el medio No, para el centro tengo a Caballe Que es bueno defendiendo Tiene 75 defensa Shishoko Wilshire también pega buenos tiros Wilshire es bueno Tarbat Tarbat Nada, nada Tarab Tarab Confía, Tarab Tarab Confía, confía Tiro En Mecas Tarab 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 Darab Tarab Milner vas a flipar con los long shots 3 4 Por banda derecha Como tiene 5 estrellas da igual Y ahora falta un MC Para la izquierda Milner Torres Voy a poner a Torres Por eso mismo No puede ser que se me escuche menos Milner Roberto Tara por la izquierda Y Milner por la derecha Tara por la izquierda Milner Vale Milner Milner Manchester City Así se me lo llama a mi Milner Mil quinientas Mil cuatrocientas Tres mil Mil No Mil trescientas Mil quinientas Mil cien Mil cien Milner no a ti Con buena ansia Tres contratos Mal, mal, mal Muy mal, muy mal Muy mal Siete 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 mil cien Pues este Venga va Si Cristianito Te leemos Te estamos leyendo Loco No Tío Venga Ya tenemos a Milner Venga Ahora un SD Un SDD Walcott Benarfa 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 Johnson Cabul Antonio Cabul No, Benarfa No lo voy a poner Que si que pongas a Benarfa Es una magia Puro Stiel Valencia 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 no, Valencia no, Valencia no, Valencia no, Valencia no es malísimo No me gusta nada, Valencia A ver O Johnson Johnson Vale, no, Johnson no porque no, no, no Walcott Walcott Benarfa Valencia Walcott Benarfa Benarfa Valencia No hay mucho ¿Qué te estás diciendo? Benarfa 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 ¿Entonces qué fichamos? ¿A Walcott? Benarfa Walcott Que no sé hacer skills ¿Qué te parece? ¿Cómo le da igual? Como la ruleta Como la ruleta Tampoco Si es que no se hacen nada Vamos a No se hacen ningún guaca guaca A ver Los que no estáis hablando Que estáis aquí Por votación Walcott ¿No? Todo el mundo Por votación Mayuca Es un equipo de chetaos No para hacer skills Me están diciendo todo el mundo Walcott Miraros los comentarios Tío Mirad Walcott ¿Eh? Vamos a quitar a Walcott Y ya está Me di izquierdo a Saidi Y ese ¿Qué va a ir diciendo el SDI? Young Young está bastante chetao No, no Es Saidi Es Saidi o Young Es Saidi que tiene un tiro O en Zogbia No, en Zogbia No, malísimo Yo también tiene un tiro Que flipas Jarvis, ¿no? Jarvis no, tío Jervinho es buena opción ¿Eh? Sí No Pero Young se pone al Jarvis Vamos a tratar Bueno, Max Young O sea Jervinho Yo creo que es la peste Chamberlain Lo marca con Agüero, tío Jervinho o Chamberlain Valencia No No, de SDI Un SDI A Saidi Vale A Saidi A Saidi A Saidi tiene muy buena pinta Y así tenemos uno de 5 de skills No voy a hacer nada, pero bueno Tenemos dos Dos ¿Qué dos? Tarap Ah, verdad, Tarap también Hostia, hostia Hostia Y si hubieras puesto de Narva Seis contratos, 1900 Yo creo que está bien ¿No? Joder, macho Ese lleva todos los putos rebotes El pavo Bueno, va Y ahora ir pensando Venga, delantero, centro Vent Torres Que Torres, no Vent Chicharito Vent Tiene que rematar bien de cabeza Vent Mayuca Vent 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 Miraya Vent Miraya Vent Vent Torre 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 Coné O no Remi Y Remi ¿Qué os parece? Muy malo, tío Muy malo, eh Remi ¿Y Luis Suárez? Nada Muy caro Va ¿Demba va? Nada Nada Sí, sí Hay una entera solamente buena En la Berkley ¿Hay una entera? No Torres Torres Y si ponemos A A Lloris De delantero Pero no estaría mal, eh With the pace With the pace Pues venga, vamos a poner a Torres Ahí está Oh Venga, que, que Como es malo, la realidad es malo, pues está chetado en el juego Ya, ya, ya Está re chetado Pero bueno, no es fácil ponerle una Cambiarlo A ver, escucha Torres ya lo tengo No me voy a gastar ahora Hostia, Peter Crouch No, tío A tomar por culo Vuelta a Vollaor Ficharlo Aquí tenemos a Torres Te paso a Vollaor No, no quiero a Vollaor, tío Si lo quisiera lo compraría Pero no lo quiero Quiero que me toquen un sobre Para venderlo Eres un desgraciado Y como veis Tenía aquí guardada esta 4, 3, 2, 1 Para Torres Y bueno, el Unai Ya te puedes hacer unas pajillas, Unai Que tenemos a Torres Tres Hombre, ya, cabeza sí, casi miro Pero Crouch Aparte de cabeza Velocidad y todo Bueno, pues aquí tenemos el equipo El entrenador Pues el que haya Unai Emery Unai Emery No, pues please Villas Boas Villas Boas Y ahora vamos a meter En el mismo raya Vamos a ver con los entrenadores Vamos a poner cualquier cosa De bronce Esto es guarro, eh Para que no te hagan Handicap Un equipo chetao Y con jugadores de bronce En el banquillo Por supuesto Hostia, no No, no Que si no, no puedo hacer El torneo este De la Berkley Tiene que ser de la Berkley No me avisáis en nada, eh Es que vaya, vaya, vaya Busca de bronce Creo que es de la Berkley Peter Cech No es que sea muy bueno El tot Bueno, vamos a ponerle suplente A Lukaku Maloni Mayuka Mayuka, please Wisdom Y ahora ya de nuevo Mayuka Y bueno, ¿qué os parece el equipo? Un Abasón Que no voy a poner aquí pesado, tío No voy a poner Abasón Ya lo tuve El central de plata De... Mos, ese es bueno En realidad Portero lo ponemos suplente Porque total Como no expulsan Pues Bueno, si vamos a poner a Given Ya que lo tengo aquí Y una guaya, hombre Y bueno, vamos a ponerle Formación O sea, moral A todos Que tienen neutra Y vamos a poner el torneo, ¿no? Vamos a ganarlo de primeras Jugando a los guarros Que cabrón ¿Qué hora es? A 7 Vamos allá Vamos allá Vamos allá Voy a dar una cosa Antes del stream Espera Eh, aquí Sí, tres veces No has subido ningún vídeo Conforme estás en directo, Roberto ¿O sí? Me acaba de marcar Y bueno, vamos allá Vamos a jugar Un marcado de chilena Con buen presidio Con los chetados Unas cuates chetados Unas cuates chetados El chumberas Equipo el chumberas No puede tener a Cristiano Porque es de la Berkley Bueno, casi casi Parecido el equipo Sí, vamos Bueno, con Torres Con Torres ahí Por la gente tiene a Torres Tiene algo Sí, es de las palmas También sabe que jugar con jugadores chetados ¡Viva Gran Canarias! Uy, Gerviño 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 va a dar Para el pelo Y bueno Vamos allá Vamos a lo que vamos A Saidi A Saidi La Pramo La Pramo A Saidi Viva Málaga ¡Viva Málaga! Se matan Los jugadores Se pegan Ya empiezan los vivas Viva Tenerife Viva Tenerife Ya estamos con el Viva Viva Tenerife 7 Viva Tenerife 2 Bueno, bueno, bueno Y primer gol Viva el Handicap ¡Viva el Handicap! Hacen lo mejor Aquí veis el primer gol Y te has metido en Saidi Tío Te he hecho sin vergüenza Bueno, aquí ha pasado algo En la conversación ¿Te arrastró? Sí Se han pirado estos Me la están liando A mí se me ha caído Y casi me meten el segundo A ver, a ver, a ver Y casi me meten otro ¡Arrastralo, loco! Y bueno, a ver si se une un AI Sí, sí Tenía que haber fichado A Gerviño Sí o sí ¿Qué pasa? ¿No te gusta Saidi? No, pero Gerviño Me ha metido un gol ¡Qué buena! Buena, salvando el partido Minuto 78 Ahí Empate ¡Y vamos Torres! ¡Vamos Torres! ¡Vamos Fernando Torres! ¡Vamos Fernando Torres! ¡Y madre mía Lo que acaba de Madre mía Torre Selección Torre Selección Porque Lo que me acaba de fallar Ha sido de escándalo Puto niño Tenía que haber hecho caso Y haber fichado a Gerviño Está marcado el loncho, ¿tónde? ¿Qué va? ¡Hostia! Como chuntado al carro Donde van persigui, tío Es que vaya dos consejeros Que me he buscado por esquipe Y el primo también te ha dicho a Saidi Claro, porque le gusta hacer skills Ya, a mí también Sí, sí Torre Selección Machute que ha pegado Torre Selección Pero sin dudarlo De cabeza Ha marcado Ahora, ahora, ahora ¿Qué va a marcar? Sí Ahora, ya estoy, ya estoy ¡Madre mía, nen! ¡Unai! Esto es... ¿Qué? Para matarte Mira lo que falla ahora, Torres Tío, me han fallado dos ya A ver, a ver, a ver ¿Qué eres tú, Donos Torres? ¿Qué eres tú? Madre mía Vete a cagar, hombre El Torres es malo, tío Gol olímpico Vámonos Mira, cuando fue contra él Te metí tres goles Así, a loco Contra él Puede ser el Valle Es malo, tío, Torres Me va muy mal Roberto La ciente con Menarca La va a coger Peter Check Y del Handicap Se le mete a la portería sola Se la ha teletransportado Eso le pasa por poner un tot En la portería Se la estará, ¿no? Y a Saidi también La pita ha fallado ¡Ah, Dios! Y me saca los corners de Gea Es que... No, no, lo saqué de Gea, hombre Igual que el Halal ese Que lo saca de lujo, tío No, no El del equipo de Austria Austria y Estados Unidos Me he equivocado Me he equivocado Con... Y Pini 6 Bien, bien, bien Vamos, equipo No puede ser No me marques ¡Uf! ¡Joder! ¡Uf! No entiendo por qué En estos equipos saca Los corners El portero Venga, hombre, tío Saca ya el corner Ha cambiado el corner Ay, ya se lo he explicado Ay, sus muertos Quien saca el corner Escucha el miedo En el Bayos Ay, que me ha tirado a Torres El Torres está medio atontado, tío ¿Qué eres tú? Que Torres no es Sí, bueno Vas a ver la de partidos Que tiene el Torres ese, ¿sabes? No, porque me salió en un sobre ¿Sabes? Le he cambiado la formación ¿Sabes? 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 Ahí, ahí, Javier, M2 2000 Tú estás conmigo ¿Torres es un paquete? Se me entiende No entiende, no entiende Mira, otro Otro que mete Te doy clases Te doy clases de fútbol Madre mía Tío, se arrepiaba ya el partido Yo no me voy de ningún partido Además, tengo el comodín del Premo Ah, entonces va El Premo El Premo Como está acostumbrado a jugar Con equipos así Chetados Vamos, Torres Vamos, Torres Vamos ¿Qué es que eres tú? ¿Qué es que eres tú? ¿Qué es que eres tú? ¿Qué soy yo? ¿Qué es el shooter, no? Sí, sí Están gilipollas Están los jugadores, tío Y ese que la coge y la suelta Un poco más de marca Mira, el cristianito está conmigo Torres es un paquete Todo el mundo lo dice, Unai Vives engañado Bueno, yo digo Es un paquete en la realidad Pero en el FIFA me va bien Pues míralo ahí Míralo ahí Que me ha quedado aquí en la Uy, la morato De momento mal, tío Torres es cojo, eh Los comentarios son buenos Sobre Torres, Unai Están agribillando La gente lo entiende Todos contra ti Y todavía dices Que no entendemos De, de, de Pero normal, tío Pues si No, normal, ¿no? A ser de un polista Otro gol Y ha marcado Torres Pero en el otro equipo Pero es que Y de ruleta y todo Y vacilándote Es que ha marcado Torres En el otro equipo Es que manda narices, eh Pero Está vacilada y todo Mira que ruleta Toma Corta Puma Y gol Falta Mira, mira, mira Si es que Guarro Torres Uy, el launch Es de caballe Yo he quedado Torres, sí ¿Qué hablas? De Torres, sí Si es malo, igual Tengo la ropa, eh Madre mía, tío Madre mía, tío Va a portería y Y se le va Dejea, cuida Antes de cogerlo Mira, te revius El, el putgeado Por ahí Si no Es que no, no rematan No hacen nada Madre mía, no rematan Madre mía, tío Madre mía, tío Tope de power. 4-0. Bueno, ahora va el Premo. Yo creo que el Premo lo hace maravillas, ¿eh? El Premo, eso de marcar 5 goles, tampoco lo veo muy viable. Y a ver lo que hace, el Premo. El Comodín. El Comodín del Premo. Mira cómo es la llamada de los suscriptores. Se pone el suscriptor en tu Play. No sé, soy yo, ¿eh? Joder, me voy a dejar batería, 20%. Se va a morir la móvil. El Comunki está roncando, pero en voz baja, oye. Sí, sí, de GEA lo hace todo. Tira con torres, hombre. Pero... Qué pesado con torres. Chota. Palaco y nada. Fuera. Coño, chaval. Vaya equipo chetado, por favor. Solo me encuentro entre equipos asquerosos. Yo no sé qué hace poniendo a Silva de MCO. Remy, te ves arriba, tío. Y no hemos marcado ni un gol, ¿eh? No has marcado. No, ni el Premo tampoco, ¿eh? El Premo tampoco. El Premo no está jodando. No tengo que empezar a coger torres y gol. Sí, sí, tú. Coge a torres. Oh, pues mira el otro. Torres tiene 8 estrellas de skills cuando lo coge el Unai. O más. Eh, es penalti. Ahora para marcar torres. 50 de pierna mala. Venga, vamos a marcar con torres. A ver si nos falla el penalti. Como es tan malo. Va, me marca, tío. Ya me chuta. Me marca. Me marca. Gol. De Fernando Torres. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol En el jugador Es un poco pesado También Pesado y un poco tonto Y vamos Walcott Vamos con Walcott Ruben Vamos Premo Vamos Premo Pasale pilota Se emociona con la velocidad Joder es que Walcott Es Paceman El Premo también tiene gente extremeña ¿Qué? Que también tiene gente extremeña Pues va a ser que no Porque es de aquí, es catalán Joder Padre, ayúdame a Corre y coger la mesa Ah que sí, Roberto ¿El qué? Ah que ahí se dice padre ¿Dónde? Premadura Pues yo no Yo le digo papa ¡Ay papa! Dame los horos ¡Ay dame los horos papas! ¿Pero a ti no te dicen padre por ahí? No ¿De qué parte es? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué torres está hasta en medio, tío? Mira, mira Ahí tienes torres Mira qué hace torres No estáis pendientes del streaming, eh? Madre mía, Tarap Bueno, Tarpat Como dice Manolo Lama Y Paco González ¿Ves? Encima las tiras altas, tío Es muy malo ese hombre ¿Habéis visto lo de Nico Abad? ¿Qué? Lo de Nico Abad ¿Qué? Tendencias en Twitter ¿El qué? Que Nico Abad estaba en tendencias ¿Y quién es ese Nico Abad? Tío, el de... ¡Todo el rato es fuera de juego! ¡Calla! Que no oigo El de Board of 4 ¿Y por qué? Yo que sé, algo de las motos No sé qué Ni idea No sé qué ha pasado No, ya no podemos Ya Es que feos hay muchos, eh? Ahí va el Premo Roberto, ¿cuándo vas a hacer el sorteo de la moneda? ¿Qué? ¿Cuándo vas a hacer el sorteo? ¿Qué sorteo? El de Mayuca, tío ¿Cómo te doy con el sobre? Sí Ojalá me hubiese tocado Ahora hay que esperar que el chaval haga cambios Lo que está haciendo ¿Cuándo subes el de Courtois? ¿El qué? ¿Cuándo te salió? No lo sé ¡Joder! El partido es el hombre... ¡Mega cheto! Ahora después del partido Abriremos un sobre Para que salga un touch Sí, tres Tres en el mismo Ojalá O cuatro Cuatro, cuatro Es más real ¿Qué pasa con el niño que le salieron cuatro ifs seguidos? Ya, sí, lo he visto, lo he visto, lo he visto Del matache de gamer, ¿no? ¿De los vídeos? ¿Qué? Sí Es más Ese hijo de puta que le ha tocado Nastastic y Zabaleta, creo Tot Nastastic, no Natasic ¿Cómo se llame, tío? Nastasic ¿Pero es bueno? No lo sé Joder, pero está en la gente Adiós, mejor que el rubio ¿Dónde vas, loco, con la zurda? ¿Dónde vas? Ahí, ahí Cordiciendo al morenillo Nastassi A ver si aprendemos a hablar Quítame la sombra, ya, loco, ¿eh? Unai Torres Vamos a ver que Tío, pues mejor yo cuando fue contra mí Lo que te hace Torres Pero el tuyo está rechetado Porque sabe que eres tu ídolo Claro, claro, claro Es el de verdad Conmigo se porta mal Porque sabe que no Que no Que no me gusta Es el Colaca Me a ver lo que dicen a Torres Hay que matarlo Es para descartarlo después de este partido Bien, bien Una clasación, hombre Con forma Con moral Con todo Contratos Tiene 92 contratos No le motiva ni eso Sabe que tiene El puesto asegurado O qué Mira, mira Venga, David No, no lo voy a sortear Que ya estáis pensando en sorteos Sortear en qué A Torres Torres A punto Para descartarlo Yo si me toca me lo creo Así ya tengo dos Le cambio la formación Y uno al mazo Y otro ahí Para jugar todos los partidos Con Torres Mucho contra ese hombre de partido Si es que ¿Ves? Por el penalti Sí, porque es lo único Que ha hecho En el otro equipo también Bueno, vamos a abrir un sobre A ver qué vendió La formación Tres Tres Como tú dices Ahí Sí, no va a salir Messi En vez de un pot Con un iz me conformo Tampoco pido Qué buena Mucho más Atención Lo que acaba de salir Es que de verdad Ahora lo veréis Obeid Obeid Ocuso ese No, obeid Es un suscriptor Que ha venido al streaming Ahora vengo Ha salido A de Bayor No está mal A de Bayor Ponlo en tu equipo O véndelo Si no se vende No, Torres No se vende O sea, la basura Torres fuera, por favor No, lo he puesto A 700 Un cono y torres Es lo mismo Arbelo Hay torres Mira Fusionados Buah, tío No sé si mi barrio O el equipo Primero sube A segunda B Hostia No sé Voy a mirarlo Ahora es por Obeid Estoy probando Un equipo De chetaos De la Berkley Te falta Chamberlain Tío Chamberlain Y Chesarito O Ben Es lo más chetao Vamos a fichar a Ben Es una máquina Ben Que le vaya bonito Con el Unai Juega en el Aston Villa ¿No? Ben ¿Quién? Ben Sí Buenas, Jorge Estoy hablando con Morenillo Soy su fan No Un amigo A ver Ben Mil y pico de monedas Mil cien Mil monedas Una Penalty Penalty Please Gracias Este, ¿no? Maquina tarap Bueno, vamos a ponerlo Y a Torres No lo vamos a poner Ni de suplente Sortealos, Roberto No Palos del streaming Bueno, pues ya tenemos Delantero nuevo Delantero bueno nuevo No, lo voy a sortear No lo voy a sortear El gitano Se quiere quedar Con las moni No me gusta Miraya Roberto, si algún día Te sale otro Un jugador bueno Y fue así Haces un 2.0 Comiendo desde Un cruzo de pan Lleno de tadasco ¿Qué dicen Los de aquí Del streaming? Un trozo de pan con tabasco Me voy a comer Anda que Claro Tabasco a tope Sí A ver qué dicen Los del streaming Los que se vote Lo hace el Roberto, ¿eh? 100% asegurado Me he perdido algo Sí Que si al Roberto Le sale algo bueno O que se come Un trozo de pan con tabasco Lo acaba de decir él ¿Cómo? Sí, una mierda Con tabasco No me molesta el picante, ¿eh? A mí también me gusta, tío Eh, voy a merenda Ahora vengo Venga Échale un poquito de tabasco No, el reto es la canela Así que no lo hago Solo me tocan contra equipos Ah, coño Ya le digo yo Digo, solo me tocan contra equipos De la vercle Y es que estoy jugando el torneo, ¿sabes? Claro Sí, sí Nos has dejado sorprendidos Con tu inteligencia Con el niño No sé qué le pasa Se ha quedado aquí colapsado esto Mañana tienes fiesta tú, Roberto ¿o qué? No No Tienes que currar Sí Joder, tío Es lo que hay No has pillado puente tú, ¿no? El viernes tampoco Fiesta Nada Bueno, pues ha quedado pillado esto Y ahora, pues Ya que nos va el FIFA Pues vamos a jugar a A otro juego Puto Lloris, ¿eh? Cómo se las come Cómo le gusta Se las come más que Newer No, 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 no Sí Pues no, ya Carlos, ¿tú te queréis que juegue? Si soy un manco Y follo ¿Lo has dejado el FIFA? Pero porque se ha bloqueado ¿Puedo te meter? ¿Modo carrera? A mí me va, ¿eh? Pero que ha sido mi FIFA Que se ha bloqueado Ay, perdón Sí, he jugado al COD Pero poco Es una máquina el Roberto, ¿eh? Se saca un UAV Y está gritando de emoción Sí Mejor que nos haga un streaming De Call of Duty Y menos porque la conexión Me va a ir como el culo Y cosas Yo eso de los perros No sé ni lo que es No me he sacado En el uno sí que me he sacado a perros Pero en este, nada Ni perros, ni gatos Ni enjambres Ni enjambres Ni abejas Ni nada Un enjambre de abejas Quítate una puto de zobia Métete yo Me saco UAV Y... ¡Buah! Lo flipas Con el UAV ¿Ves? Os lo he dicho Se vuelve loco Cuando se saca un UAV Me saqué una vez una GR, creo Eso ya es de máquina, ¿eh, Roberto? Hombre Que la GR flipas, ¿eh? Eso mata, ¿eh? Sí, sí Es que... Soy demasiado bueno en el Call of Duty Por eso no hago vídeos de Call of Duty Porque... Mucha gente ya los sube Y no quiero dejarlos en ridículo Eso es verdad No le quiere hacer competencia A grande W Mi emblema es el mejor, ¿eh? De Black Ops 2 Es un emblema increíble Joder, macho Solo 4-1-2-1-2, ¿eh? Me encuentro Cole, Michael Berman Compan Tureya Silva Irinjasa Nani Abuelo Y el... Rvp 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 A ver si marca alguna torres ¿Cuánto rato llevamos de streaming? Yo que sé Una hora y pico ya Bueno, vamos al torneo Está bajando Si lo ganas, ¿no? Malo, ¿eh? Te vas a conectar y desconectar Para joder Tú malo, ¿eh? Toro loco Toro loco Bueno, vamos a probar a Vent Ah, no puede ser, tío Se me ha quedado atrás la bola Estaba perfecta, tío ¿Todos con camisetas de Inglaterra? ¿Qué dices, tío? Esto es cuando yo uno que lleva la del Borussia Y yo llevo la de FIFA 13 Ya estoy Muy bien Ya he vuelto Ya estoy Mira, Nani Bueno, vamos a ver si Vent va mejor que Torres Seguro que sí ¿Pero la has cambiado? Claro Torres, gol de Torres Vaya máquina Hazle más la pelota, morenillo Yo se acabo de marcar con Torres Ya, ya, pero... Vaya máquina No, no es un máquina Venga, tío Que llevo el 24 y 34 Venga, tío Vamos el partido Tenemos aquí al Walcott Tío, Walcott Teo El hombre de oso, tío Ya, pero corre más que Torres A Torres le pones un... Una carta de esas y corre más Claro, y me tengo que gastar Aparte de que vale mucho más Torres que el otro Me tengo que gastar cada partido para que corra Mira, mira Ben, mira Ben, si no se va a jugar Dándale ya, hombre Dándale ya Dándale ya Vamos, Usa, Aiti Vamos, la Premo La Premo de la Saudi Asaidi Y Corner Corner a favor de... De Pumuscore HD Pumuscore HD Porque me hice otra cuenta con Pumuscore Y la lié parda Falta Me cago en las hostias Amarilla para Walcott Es una máquina Puntame Norfa, tío Has tindido a Norfa Adiós, Agüero, lo que acaba de fallar Normal, si era del Atlético ¿Qué esperamos? Ahora es eso Pero si los jugadores son buenos en el Atlético, tío No entiendo por qué se van Falcao Falcao Oliver Torres, tío Oliver Torres Ese... El futuro... Ahí lo veían Oliver Torres en el Tuno ¿Qué máquina? ¿Qué dices? Oliver... Está calentando Falcao y esa gente Y le gritan a Oliver Torres más que a Falcao Normal Pues ese chaval es el futuro Torres No, o sea que... No, no sé Ese va a ser mejor que Torres, ¿eh? Incluso mejor que Torres No Y de Gea, de Gea en el Atlético era un máquina Sí, sí, ahora... Yo velociraptor siempre Para gol Torres en sus tiempos era una máquina Pero ahora... No puede ser Madre mía Pero cómo me marca, tío Punto Silva de mierda Penalti 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 Roja Expulsan a Vermalen Expulsan a Vermalen Sí, llevan al torneo Moreta También lo chuta de Gea Me cago en la puta Chútalo, chútalo Y hombre Chútalo con de Gea Así ya tienes Y GOOOOOL De Ben Mira, ya lleva más goles Ben Que Torres Ah, no, los mismos Uno Y de penalti también Y de penalti también Y de penalti también Y de penalti lo tiran mejor Lo tiran Ben Mucho mejor Eso es verdad Tiene más penalti Penalti Pero porque él ha pegado Él ha dado una raya Yo le doy tres rayas Siempre Gol de Ben De cabeza Es lo estoy a foco Y lo estoy a reventar Ben Es un chetado, tío Ah, no Es que tiene 90 de definición O por ahí Yo tengo 100 de definición La por aquí Tiene 3 estrellas de pie No nada Pero le pega bien Con las dos Es como Mayuca Y Balotelli ya vamos Balotelli Balotelli Me olía mal, eh Cuando lo probé Me gustó ¿Que no te gustó? No A mí me gusta Que le falta velocidad No es que sea velocidad Ser menos tono Mira la Saidi Mira la Saidi Mira Rapona Pruebo ¿Qué le pasa de Morueco? Moreto Pues moreto Golazo de Torres Por la escuadra Y el Saidi Chuta la aire Gol de Torres Por la escuadra Por la zurda Madre mía Uy, uy, uy Muele en ello Que se va a poner Eso y va A ver si me lo llevo Tío A la primera No lo he jugado Depende Me falta La semi Y la final Y seguro que la final No me encuentro Pesado De los que les da Pausa 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 Start Sale Vamos ya Let's go Vamos chicos Vamos chicos Joder El Premo Está aquí Medio dormido ¿Qué pasa ¿Qué pasa? Fuera de juego ¿Ves? Torres es tan lento Que no se queda Ni en fuera de juego Tío Bueno mía Cómo se lo lleva Torres por velocidad Venga la Esa Este No se lo cuento ¡Oh Dios! No ha chutao No puede ser Chuta algún Longshot con Milner Anda Joder Tú Qué malo Sí Es un poco Pumuki Sí Sí El Premo Dicen que te vas a Convertir en un Pumuki ¿Qué dices? No salta nada ¿Cómo la toca Ben? Eso sí que es un Delantero Eso es muerdo Se es muerdo El cuello Madre mía Ben Con la zurda Con la Hasta con el Pito Le da bien Sí Lo tiene más largo Que la pierna De seguro Casi eh Bertongue no era Gol de Torres Tío Llevo cuatro Creo Tres 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 Gol 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 De Ben ¿Quién si no? Darren Ben O Darrell O como se llame Este hombre Pero vaya Vaya maquinón Vaya golazo Que acaba de meter Ben Por Dios ¿Con el rabo o qué? Más o menos Sí, primera parte Tres de Torres Uno de Ben Llegó yo Cuatro uno Seguramente Fue contra un niño pequeño Primera parte cuatro goles Te lo has guardado contra un bebé Morenillo ¿Qué? Te lo has guardado contra un bebé Que te lo es muy malo Dile la verdad Soy malísimo Vaya cosa que se ha hecho el aceite ¿No? Mira, mira ¿Era un pase o un tiro? Bertongue Vaya equipazo ahora Ahora que no está Torres ¿No? A ver No es que sea malo Pero te va a hacer más handicap Torres Que Ben Por su media No por otra cosa Pero si ya está en el equipo mejor Loco Pero que si no te gusta No lo pongas Se oye antes que la imagen Porque la capturadora va con retraso Por eso se oye antes No, no es lag Guau Tío Puto company Macho No puedo pasar a veces Puto toro de mierda Madre mía Penalty Penalty ¿Qué has hecho ahí? Unas skills de esas ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Veis a ver la jugada del siglo? Otro gol de Torres Chaval Llevo cuatro, eh En un partido O sea Si estuviera Luna Y flipa Ya estoy, ya estoy ¿Qué pasa? Llevo cuatro, eh Con Torres En un partido Unai se la está cascando Con Torres Que llevo cuatro Con Torres Y uno con Ben Es la mejor pareja Yo creo Para un equipo barato Sin poner a Mayuca Bueno, ahora va el Premo La mejor pareja Es Ben Chicharito Sí, más o menos Tiene retraso la capturadora Porque el programa de captura Va con Dos o tres segundos O cuatro o cinco De retraso Chicharito yo no lo he probado No va No va en directo Pero he probado A con él Y Máquina Mira, se va a Ben solo Va, me lo corta Porque no lo he visto Premo, Premo, eh Premo Controla Acá Joder, macho Y se pira Se ha perdido la conexión Con el rival ¿Qué no te pires, tío? Quedan cinco minutos De partida La jaupa Chache de PVR2 Jaupa chache de PVR2 Jaupaje Jaupaje ¿Qué te has hecho? Vaya paje Uf Primico Último partido Ya, ya, ya Jaupaje Jaupaje de PVR2 Jaupaje de PVR2 ¿Quién está jugando ahora? ¿Quién está jugando ahora? Ufff Yo No, pero digo en el... Yo El Premo ¿Por qué ponéis mi canal? ¿Por qué ponéis mi canal? MTO de la Bundes Que no sea ni... Goche ni Muller Torre Vete a cagar Torre Ah, Dios, que ha hecho, tío Y el Kai Kuntukan Gundogan Tranquilos, eh Gundogan Diego Está controlado, eh Y Vinny, sí Eh... Royce Y Vinny Marco Royce Podría ir bien Y Yoris también Sí Sí Mmm Mmm ¿Qué piensas? Hay que tener tu panita Voy a dejar Yo me esperaría ya Para coger points, eh Yo te lo puedo a siguiente Aquí Para no te gastes la pasta Ahora Final Siete mil monedas A ver si lo gano, tío Del tiro Sí, porque el escudo Uno gana por el millón ¿Que no lo gano? Ibai Ah Yo he ganado un rato Joder, macho Vaya equipo ¿Qué es el chupachupachu ese que tiene? ¿Mini? Sí Enviado David Luis Kaboom Felaini Ramírez Hostia, los tiene todos de la Berkley ¿No, Morenillo? Sí Siempre te tocan con equipos de la Berkley ¿No? Madre mía, Walcott Equipo chetado, eh Tú Rich y Remy arriba No sé si podré pararlo Este equipo Pero se te ha tirado para atrás Tiene que ser el primero que iba, ¿sabes? No sé No sé cuándo acabará el streaming A eso de las 5 de la mañana Estará Torta Cuando me parezca Que malo Como me parezca Toma el piloto Toma el piloto ¿Qué haces? ¿Qué puta casada? Tiki mierda, tío Buah, pensaba que me había marcado ya Con el puto Remy de los cojones Muy bien Este es mi Chetipower ¿Qué hacen, tío? Qué gracioso ¿Qué está pasando aquí? ¿Estás poniendo todo el rato mi canal, loco? Y me marca con Remy Qué raro Segundo chute ¿Qué pasa aquí con el cazorla? Este que es cierto que es, tío Mira, me se empata Me se empata, eh Al palo Uff Me está grillando Palos, tío Venga, hambre Vámonos Para... ¡Eh! ¿Será hacer el tío? Está jugando uno menos, eh Sí, pero vamos Aquí, pam, pam, pam Toma palos Va con mucho retraso eso Qué pesado, tío Con los pases por arriba Joder Me marcará otro 2-0 ya Minuto 8, tío ¿Ves? Te lo he dicho Vas a perder ¿Qué? ¿Me ha chutado tres Y me ha marcado dos? Te lo estoy diciendo Te lo vas a perder Porque es bueno No como tú No he chutado dos Y nada No he llegado Las dos bien a puerta A las cuadras Y... Pues si este es tu equipo, tío Véndelo, eh ¿Qué tal tienes? Me ha puesto el de todos Los tots De la Berkeley Porque te va a hacer Un handicap ¿Qué haces? Le he dejado el cuadrado, tío ¿Qué hace? Es Wayne Es Wayne Reus Cuatro delanteros Bundesliga Lewandowski Reus Arnautovic ¿Gómez? No me gusta Gómez Es Wayne ¿Qué haces, tío? Ven, sí ¿Torres? Torres ¿Torres? Pfff En la Bundes Torres va bien No veo bien eso, eh No lo quieren No lo quieren en la Bundes Pero mal Gorte Ven alfa Minuto 17 Vamos Vaya haciendo un poco de skills Akpala ese es de De plata, ¿no? Sí, tío Sí Muy bueno Pero ¿Cómo te llevas, tío? El puto Remi ¿Cómo hace un chute de mierda Y marca, tío? Ah, el 3-1, loco Si vas a quedarse en final Es un muerto Pero ¿Cómo se lleva a O sea, está cubriéndole el Vermaelen Poniéndole la espalda Ah, tío Y se le va Porque tienes una mierda de equipo ¿Qué? Stats No sé, pero Akpala es Puff Nada, tienes que hacer nada, eh Una máquina Hombre, macho Puto equipo chetado Tiene el gilipollas este Mira, mira, mira ¿Qué ha pasado, Billy? Ah Precio, ni idea Puto Paisa, user, este Ha marcado los tres Con el puto Remi, tío Claro Un poco jazado Con lo malo que es, tío El Remi de los cojones Un segundo Que te lo busco Busca Akpala Puta Akpala K-P-A-L-A Junto Akpala 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 Joseph Akpala Que marchutas ahí, por favor Qué más malo, ¿no? El afpala ese ¿Quién lo quieres? Ahí lo tienes No puede ser, tío No puede ser, tío Morenillo, retírate No, tío Morenillo No te vas a llevar Las siete mil monedas No, me la gotas tú, tranquilo No, me la gotas tú, tranquilo No lo estaba pensando yo Las gané yo ayer Para darte la joya a ti, ¿no? Pah, ayer decía Tengo que ganar este torneo Porque si no el morenillo Si no le doy monedas Me pega Vaya equipo chatao Que hijo de puta Que tiene este cabrón Madre mía Es que si los españoles Tuviésemos suerte En los sobres Haríamos Algún youtuber Haría El pack reactions En cambio Como no tenemos suerte Pues Tú harías el pack reactions No sé Me cago en la puta Pues entras en la web De EA Sports Y te creas tu cuenta De Origin Y ya está Y desde ahí Puedes Hacerlo todo Para entrar al Ultimate Team Desde la web Toma ya Esto es la jugada Que vais a ver Que es de ser guarro Pero guarro 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 Si me toca a Messi Si me toca a Messi Quizás hasta lo vendería Sin probarlo Si ¿Por? Porque ya sé que no va bien Y así me compraría Cristiano No funciona Bueno yo como ya lo he probado Y es malísimo Pues Madre mía Que suerte Tres a uno Voy perdiendo Lo mejor es que me ha chudado tres Y de las tres Me ha marcado tres Ya ¡Oh Dios! ¡Qué suerte tío! ¡Qué suerte está teniendo! Joder Macho Todo lo que me chuta Me marca Un gilipollas Espera Messi Último 15 minutos Vais a ver en directo Un guarro Que la está pasando para atrás Punto de ultra ofensiva Los últimos 15 minutos de prórroga Se los va a pasar Tirando el balón para atrás Y ahora esperando el contraataque Madre que Madrid llueve mucho Hay un Barcelona que pasa Aquí es Madrid no para que ve Aquí ha llovió un poco Y de truenos y de todo Y te da miedo, ¿eh? No ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué rita! ¡Fuera de juego! ¡Puta mierda! ¡Puto Walcott, hijo de la gran puta, tío! ¡Puta mierda! ¿Qué? ¿Has puesto un trofe? Sí ¿Valencia o Walcott? Uno de los dos Pues si planta de narza ¿Quién pongo? ¡Madre mía! ¡Leguero! ¿Qué tal? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Ay, Dios! ¡Tipical! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre de su planta de narza y lo está bien! ¿Cuántas posiciones? ¿Tienes una carta de... 200 points igual a 200.000 monedas ¡Imposible! Lo veo imposible eso ¿El qué? Roberto ¿Qué? ¿Que quién le pongo a... de su planta de narza? ¿De qué? Johnson ¿Que quién le pongo a su planta de narza? Johnson 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 Por su parte que tengo que vendrá a Valencia ¡Malísimo, Valencia! Sí Bueno, pues me parece que después de este partido se abrirá un sobre y se va a acabar el streaming ¡Qué malo, eh! Que me voy a tener que ir ¡Halad! Habéis visto que ni con un equipo chetado podemos ganar Y es que se va a seguir perdiendo tiempo Mira, con Valencia tengo 23 partidos 3 goles Lo aplica Le hemos dado un lazo Con el culo ¿Por qué la pasas ahí? Nadie me ha quedado Madre mía La jugada del siglo después del córner Se están cayendo todos Como mongolos ¿Qué? ¿Qué? En el Sunderland puede ser Johnson, sí, del Sunderland Nos ha ganado con uno menos No, que mucha pasta Ya veremos lo que salga en el primero 850 monedas Qué barato De momento el torneo, el equipo ha chetado FIFA 14 en septiembre Pero lo que tienen que explicar es cosas sobre Ultimate Team No que han hecho revieps Han hecho de todo Han hablado mucho de FIFA 14 Muchos youtubers Y no han dicho nada de Ultimate Team A mí por lo menos no me interesa cosa que no sea Ultimate Team Venga va, uno de oro y otro de plata ¿Qué te ha salido de oro? Espérate, lo tendré que abrir Si mirases el streaming, pues quizás Es que va con retraso Ya, pero no tanto como para Y bueno, vamos a la tienda Abro primero de plata Abre dos de plata Tírate No, de momento abrí lo bueno Esperaros que se ha quedado bloqueada la capturadora Un segundo, por favor Un segundo Un segundo Un segundo No le voy a poner nada Hijo de puta Me han tolgado la final, tío Con el puto Remy de mierda este De los cojones Y me muerto otro Vale 4-1, tío La puta final ¿Se ve? No se ve No se ve nada Ahora, ahora, ahora Recuperamos la imagen Casi se muere el ordenador Venga va Vamos a abrir primero el de plata Vale Sí Me parece que se ha quedado pillado Ahora, ¿no? Ahora vuelve Se ha quedado pillado la imagen Se ha quedado Ahora, ahora, ahora Es con bastante retraso, ¿eh? No, porque se ha quedado pillado Y bueno A ver qué os parece lo que ha salido ¿Ume? 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 Asco de tío Equipo más chetado, por favor ¿Y 300.000 contratos? Sí, sí Pero mierda pura Morraña Morraña, 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 morraña Sí, están súper baratos los contratos Por los tots Bueno, abrimos otro de plata Ahora lo veréis Debido al retraso que tiene la supercapturadora Madre de Dios Del amor hermoso Madre mía, el coreano Que ha salido No lo veis aún Pero Vais a ver el coreano más guapo del mundo mundial Por favor Por favor Por favor No hagáis eso No saquéis a esta gente El coreano Vais a ver Que es guapo Guapo no Lo siguiente Es muy guapo Me lo voy a quedar De lo guapo que es Y bueno Ahora vamos a abrir el de oro ¿Cuánto vale Bale top? No sé 4.000.000 o 5 Bale ¿Pero es bueno o no? Sí Willy Caballero es muy bueno Elif Increíble Uno de los países más raros del mundo Y me salen dos en el sobre de oro Es que vais a flipar ahora Vais a flipar con este pedazo de sobre de oro Impresionante Impresionante Sale Jovetik Y Vasa Jovetik tiene un pase Pero el Vasa este no El Vasa es como si fuese del Vasa Jovetik es bueno Pero es que el otro Tiene que ser malo Pero bueno Y bueno Vamos a ver el escudo que me ha tocado Del Greuther Furze Y bueno Con esto me despido chicos Ya hasta el próximo streaming O hasta el próximo vídeo Que será mañana Y bueno Pues vamos a ir cerrando el streaming Y ya Después Intentaré Venga locos Venga locos Venga locos Hasta el próximo streaming Adiós 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 Adiós